Encontrado en tu amor La fe perdía Y ahora tiene mi vida una razón Yo no sé si fue en el grupo de tus ojos ¿Quién le dio tus labios? Robé el corazón Yo sé que en los mil besos Que si es pecado amarte Yo he de vivir pecado Porque no he de negar Te he de seguir amarte Te he de seguir besarte Aunque te vuelvas loca Hasta que me devuelvas El corazón que Jesús Yo te deje Que si es pecado amarte Que si es pecado amarte Que si es pecado amarte Yo he de seguir pecado Yo he de seguir pecado Porque no he de negar Te he de seguir amando Te he de seguir amando Te seguiré besando Aunque te vuelvas loca Hasta que me devuelvas El corazón que mis besos Y yo te deje en la boca Que si es pecado amarte Que si es pecado amarte Te he de seguir amarrte Gracias.